Actualmente, Michoacán cuenta con 52 ludotecas pertenecientes a distintos sistemas DIV municipales y su principal necesidad es el equipamiento, señaló Citlaly Montejano Monroy, directora de Asistencia e Inclusión Social del DIV estatal, quien adelantó que actualmente están en proceso de ampliar a 13 más las ludotecas con las que cuenta el Estado, al término de presidir la inauguración del décimo encuentro de ludotecas, desarrollando al máximo nuestras habilidades, que tuvo la finalidad de dar captación al personal que opera dichos centros, para que a su vez estos brinden un mejor servicio a los niños y niñas, Montejano Monroy indicó que este 2014 contarán con un presupuesto de 600 mil pesos, recurso que destinarán para el equipamiento, capacitación, rehabilitación y creación de nuevas ludotecas. Aquí aprovechó para adelantar que en próximos días estarán inaugurándose dos de estos espacios, uno en Caracareo y otro en Yurecuaro. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.